¿Pero por qué me vas a privar, mi hermano? ¿Porque yo no permito que se metan conmigo o que se hulen de mí? ¿Por qué me vas a privar, mi hermano? Tú te estás... Acaba a este man del lío que se está metiendo contigo. Te voy a privar. ¿Por qué me vas a privar, mi hermano? ¿Sabes qué? ¡Private, hombre! ¡Private! Mi hermano, ¿qué? ¿Entonces qué? No, mi hermano, ya no... ¿Cómo es que estamos tú y yo? No, mi hermano, todo bien. ¿Quieres que te vuelva loco o qué? No, mi hermano, no, no, no. Te voy a privar. ¿Para dónde vas, mi hermano? No, no te estás escuchando esto, mi hermano. Tú perdona, broder. Te estoy llamando desde que saliste del casino allá. Ese que está por aquí, por la Carolina. ¿Por el casino, hermano? Tú estás viendo mal, ¿qué? Broder, para jugar si tienes plata, pero para pagarme, no. Está malo, ¿sabes qué? Yo te dije a ti que no te iba a pagar ni un peso, mi hermano. Ya. ¿Y entonces qué? ¿Entonces qué vas a hacer con mi plata? Dime. ¿Qué vas a hacer con mi plata? ¿Qué vas a hacer con mi plata? Suéltame, mi hermano, suéltame. Suéltame, ¿sabes qué? ¿No me piensas pagar o qué? ¿No me piensas pagar? Tú no me estés humillando tanto, mi hermano, porque tú no sabes ni el problema que te vas a ganar conmigo. Ya. Men, el problema ya lo tienes conmigo hace rato. Ya lo tienes hace rato y no te quiero hacer un daño. No te quiero hacer un daño. ¿Sabes qué lo que te vas a hacer con plata, mi hermano? Porque el daño aquí te lo voy a hacer soy yo, mi hermano. Sí. Cuánto es que... Men, si ahí no tienes plata. Mago, vea, te estás metiéndote conmigo, mi hermano, porque tú no sabes ni el problema. Bueno, aquí no tienes plata. No tienes plata, ¿qué vaina? Tienes la cédula ahí. Yo pensé que tenía plata, mi hermano. Tú perdón, de todas maneras, ¿sí me entiendes? Yo quiero que me dejes una fecha de cuándo es que tú me vas a pagar. Dame una fecha. Mago, te la voy a cantar aquí enseguida, baby. Usted, el evento que ustedes hacen como cinco meses, ese evento quedó malo. Ah, quedó malo. Ahí lo alegró con unos payasos, mi hermano. Y no te vas a pagar ni un peso, ya lo que tú quieras hacer. Venga. Necesito ir a un evento ahora. Van a ser las seis. Bueno, pues... Y yo necesito mi plata. Dame algo, dame algo que no tengo ni para el pasaje. No tengo para el pasaje. Mago, no te vas a pagar ni un peso, enviando lo que tú quieras. Ya, yo estoy aburrido de ti, mi hermano. Yo quiero que me repita eso lo que dijiste. No te vas a pagar ni un peso, ya lo que tú quieras hacer. Trampa, atrapó a un trampolín. Vuelve a que loquín. Eso es para que no te metas conmigo, ¿viste? La carita no joda, te parece aspinguá. Hermano, ¿qué es? ¿Tú qué? No, mi hermano, nada. Aquí y yo nos están discutiendo. ¿Pero para dónde vas? No, ahí. Primero que hiciste el lodo y si me vas a mí también. ¿Pero por qué tienes una carita como de risa? No, mi hermano, no estoy riendo. ¿Te estás burlando con este man de mí, ve? Oye, yo no sé nada de nada. Yo vengo durlando por aquí, encuentro eso, pero yo no, mi hermano, ni lo conozco. Ah, no lo conoce. Yo no lo conozco. Y tienes una risita petulante, que eso es lo que me da rabia a mí. No, mi hermano, no, mi hermano. Si te vas a ir a reír, discúpeme, pero yo no fui. Bebé, está acá me desalido, mi hermano. Y a ti no te conozco. Ahora estás con el baralla, tú crees que estabas con él. No, mi hermano, si usted se está riendo, güey, yo no. Mi hermano, tienes una burla de hace rato. ¿Dónde, hermano? Broder, venga acá, venga acá, venga acá. Echate para allá, compa, que me hagas a sacar, sacame ese lío, mi hermano. No, compa, compa, es que te arregne tu problema, yo. ¿Para dónde vas? ¿Para dónde vas? ¿Yo te he dicho que te vayas o qué? Te voy a privar. Pero ¿por qué me vas a privar, mi hermano? Porque es que yo no permito que se metan conmigo o que se huelen de mí. Tú te estás... Acá a este man de el lío que se está metiendo contigo. Te voy a privar. No, ¿por qué me vas a privar, hermano? ¿Sabes qué? ¡Private, hombre! ¡Private! Mi hermano, ¿qué? ¿Entonces qué? No, mi hermano, ya no, mi hermano. ¿Cómo es que estamos tú y yo? No, mi hermano, todo bien. ¿Quieres que te vuelvas, loco, qué? No, mi hermano, no, no, no. Te voy a privar. ¿Para dónde vas, mi hermano? ¡Ay, por dónde vas! Esto es una broma, ¿por dónde vas? Esto es una broma, esto es una broma. Esto es una broma. Hey, párate de ahí. Esto es una broma, mi hermano. ¿Qué es lo que estás así? No, mi hermano. Una bromita, mi hermano. ¿Qué, vale? Mírate. Porque estás así, ¿qué? Se le barraron los pelos, jale. Se le barraron los pelos, está asusto, ¿verdad? Mi hermano, el culo de asusto, jale. ¿Qué? Te iba a subir, ¿qué? Te iba a hacer para arriba. Mi hermano, iba para arriba porque yo hice privar este lodo y el otro, ¿viste el lodo, yo cómo? ¿Y el otro pón de coño después de todo? ¡Se reenachó, reenachó! Ese güe por allá, ve.